Aumenta la riqueza de las familias ya por quinto trimestre consecutivo. Según el Banco de España, en el tercer trimestre de 2013, el ahorro familiar, la diferencia entre ahorros y préstamos, llegó a 995.993 millones de euros, un 20% más que un año antes. Se supera el nivel previo a la crisis, aunque no se alcanza el billón de euros de 2006. En comparación con el trimestre anterior, creció un 8%. Los activos financieros de los hogares españoles, que incluyen el dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta, subieron hasta 1.856.000 millones de euros. En depósitos, las familias dispusieron de 873.000 millones. En acciones, la inversión creció un 23% en un año, hasta los 620.000 millones. En cuanto a los pasivos financieros, estos se redujeron hasta los 860.000 millones de euros. Los créditos bajaron tanto los créditos a corto plazo, porque cayó el consumo con pago aplazado, como los créditos a largo, porque hubo menos solicitudes de financiación por la crisis y las condiciones exigidas para los préstamos.